La plaza del castillo, quiero saludarles. ¡Hola Pamplona! ¿Sabes a qué me recuerda? Esto me recuerda a hace 20 días cuando ahí estaba Osasuna celebrando el ascenso y se llenó todo de gente y seguro que todo el mundo sabe cantar las canciones de Osasuna y seguro que todo el mundo puede levantar ahora mismo los brazos, brazos arriba y vamos a animaros a Osasuna, esos brazos arriba a plaza del castillo. ¡Somos un equipo! ¡Gracias Pamplona! ¡Disfrutar de los San Fermines! Enseguida volvemos con vosotros y os vemos como habéis celebrado este...